y es lo que usted dice la gente no conoce eso no, la gente no conoce eso, no se va a dar cuenta y sí hay siempre ha habido cosas así también en los gimnasios hay luchadores buenísimos en los gimnasios pero una cosa es el gimnasio y una cosa es el ring ahora sí que el ring el público, el ring las luces hay gente que tú los ves en tú los ves a entrenar y no, este va a ser un huchadorazo pero lo ves arriba de un ring se lo comen los nervios, se lo acaban sí, se lo acaban y ahora sí que es, no sé no sé siempre yo cuando estoy así me pregunto si ya se me quitaron el nervio digo no, jamás yo antes de salir estoy yendo y andando a cada rato al baño ya voy a salir, suena mi música y híjole ya me ando hasta del baño son los nervios y el porque me lo dijo una vez dice cuando pierdo los nervios es porque ya no va a luchar libre vámonos y sí es cierto sí es cierto, eso es muy cierto el que te diga que no, no, tengo nervios eso es porque no le gusta este deporte la música ¿quién se la escogió? ¿o usted la escogió? ¿la de Álava Cristo? mira, esa música la puse porque tenía unos amigos en Tepito saludos a toda la gente de allá del barrio de Tepito entonces ellos eran dos amigos eran cristianos ¿no? dos amigos eran cristianos y un día me invitaron a su congregación yo les dije que yo no podía porque mi abuelita nos inculcó mucho ser católicos ¿no? y se me hacía una falta de respeto sí los acompañé los fui a ver ahí y pusieron esa canción y uno de mis amigos me dijo ponte esa canción dedícame y sal con esa canción y tal fue que un viernes en Adriano México me la pusieron y ya fue del agrado del público después me empezaron pues así llegaba gente y me cambiaban la música de ponte esta ahora y ya después empezó por las de reggaetón ¿no? y que pues a la gente a la gente le gustaba y pues el cual creo que de ahí viene el mote de pop y de pop porque a veces les bailaba nada más en el escenario ¿no? nunca arriba del ritmo porque sí de repente pues la gente y Máximo era cuando me tocaba de pareja ándale baileles y no porque es mi ahora sí que algo sagrado para mí el ritmo y pues sí lo hacía pero leve 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 sí el temor el temor por la gente grande ¿no? porque le tengo mucho respeto a los compañeros grandes ¿no? le quedó muy muy este pues se lo hicieron saber mucho ¿no? lo del respeto sí sí se merece mucho respeto a toda la gente yo cuando llego a ver así a un Blue Panther un Solar siempre me pongo a platicar con ellos ¿no? a mi tío el fantasma a gente así a Villano Cuarto a esa gente al señor Dos Caras siempre siempre los los escucho ¿por qué? porque ellos son mi institución ¿no? ellos son los por los que muchos estamos aquí dentro de la ducha libre ¿no? por esos esos monstruos del Torre de Cuatro Caminos que nosotros vimos usted podría decir Perrito Juan Pedrito entonces descanse Dos Caras que hoy es Alberto el Patrón nosotros los hijos de los brazos que nos veíamos en el Torre de Cuatro Caminos como niños y ver llegar a esas personalidades te digo que con sus velices y sus trajes nos ponían la piel chinita ¿no? y queríamos imitarlos y crecer Tejano Junior el fantasma el fantasma era un latoso de esos niños inquietos pero es bonito ¿no? y ahora crecer luego vernos de rivales luego pasar anécdotas pasar cosas es muy bonito ¿no? es muy bonito y son muy buenos recuerdos ¿Triple A? ¿qué qué idea tenía usted cuando llegó a Triple A y se cumplió lo que lo que le hayan propuesto o no se cumplió ¿cómo fue su viaje en Triple A? En Triple A fíjate que le agradezco a Dorian y a la señora Marcela Peña por haberme abierto sus puertas pero este como que no encaja su estilo con lo que hacen ellos ¿no? sí y ahorita ya ya a lo mejor ahorita con la llegada de mi hermano el Torro Blanco y la Bestia del Río pues ojalá y se dé otra vez la oportunidad ¿no? y buscar eso que en el Consejo no creo que pueda volver a regresar yo creo que no este pero sí Triple A si no independientemente ¿no? independiente lo que pasa que ahorita ya independientemente ya ya no hay mucho ya Triple A casi tiene la mayoría del roster y pero pues para todo sale el sol yo siempre lo he dicho ¿no? para todo sale el sol y Triple A lo que pasa es que no hay no sí sí se cumplían las cosas pero yo ya no encajaba de técnico yo de técnico ya no ya no me sentía a gusto ¿no? ya cuando empezó lo de los mercenarios fue demasiado tarde fue demasiado tarde ya yo ya estaba y también el estar el estar viajando mucho ya no es para pues sí nos gusta trabajar nos gusta me encanta trabajar pero me hacían viajar muchísimo ¿no? viajar muchísimo que era pues algo que ya ya me estaba tan acostumbrado o sea aquí en la arena de México era México Coliseo y Puebla ¿no? y y acá en Triple Plano es andar en toda provincia andar en toda la república y era muy cansado porque llegábamos de un lado a otro llegaba de otro y y pues sí llegué en un momento que pues no 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 ya no me llamaba tanto la atención y pues yo así dije ¿no? o sea pues pues yo quería un poco un aumento de de sueldo ¿no? y y hablar con el mandamás de ahí que jamás me atendió jamás se me dio o sea una práctica porque yo en el consejo yo cuando tenía cuando tenía así alguna inquietud o quería algo siempre el señor Alonso el señor Francisco Alonso Lutero aunque fuera me atendía siempre me atendía en la que luego me decía eres tú milatoso y que no sé qué pero él me lo dijo ¿no? yo soy como su papá soy su psicólogo y soy su dice cuando tengan así cualquier duda cualquier esto vengan y conmigo hablen y sí aunque luego te decía ¿no? nomás tengo cinco minutos pero te escuchaba te ponía atención ¿no? y yo estaba acostumbrado a ese tipo de no estaba acostumbrado a hablar con la gente de programación yo no estaba acostumbrado a hablar con la gente que está ahí no porque yo estaba acostumbrado a hablar sí con los de programación puedes hablar algunas cosas pero hablar con los patrones es muy diferente que hablar con la gente de programación o los encargados no que yo yo voy y le digo no que yo voy sí pero yo no me arreglé contigo yo no tuve ningún arreglo contigo ni nada yo ahora sí como se dice yo me atendí con el dueño del circo y yo quiero hablar con el dueño del circo este por último máscara bueno siempre digo por último y siempre termino extendiéndome ¿cómo fue vivir sin la máscara? híjole fíjate que fue algo bien chistoso la primera vez el sábado en en Chípatrick el circo no lo sentí no lo sentí tanto cuando fue triangular él y apart Rush y yo ¿no? ahí no lo sentí tanto el domingo que me presento contra Dragon League Dragon League y el lunes en Puebla en las arenas que pues estábamos acostumbrados ahí ahí fue donde sí sentí el de ahí sí sentí el de como que salí a la calle como si hubiera salido a la calle sin calzoncillos sin ropa me sentí como encuerado ¿no? me sentí como encuerado y pues ya gracias a Dios pide el agrado del público en Puebla la gente me empezó a corear ¿no? tanto que pues me coreaban más que al rival y ya 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 me sentía pues ya empecé a agarrar ahora me piden que luchen en mascarado y ahora ya no puedo luchar en mascarado me me compran máscaras y me dicen oye pero lucha una caída con ella no puedo o sea no te aguanto ya no sé si sea la costumbre o ya nomás me presento me avienta así una la llaveada o un poquito de rodeada y me la quito porque ya me siento incómodo o sea ya no estoy acostumbrado a mi máscara pero ¿cómo? si estuvo tantos años con la máscara pues no sé si sea y era como su piel me imagino y después ya ¿no? no sé si sea como el respeto ¿no? el respeto de el respeto de pues eso siempre me lo enseñó mi papá ¿no? el respetar ellos luchaban en Japón en mascarados ¿no? pero siempre me decían que en México o sea en México se debe un respeto al público pero pues que antes me decían ¿no? lucha con pero ya me sentía así como que ya no y sí pues es costumbre ¿no? es costumbre yo y ahora siento que me pongo la máscara y como que no puedo ver hacia los lados o no sé si sea mi mente pero ya no puedo me siento incómodo con la máscara ya ahora y pues sí antes o a lo mejor por la vanidad porque luego quedaba despeinado pero no sé no sé algo algo que ya no algo cambió algo cambió dinero a las luchas ¿usted ve bien que la gente aviente dinero a las luchas? ¿a usted se siente bien con que avienten dinero? pues antes antes era muy bonito ¿no? antes era muy bonito cuando la gente arrojaba dinero porque era de que les había agradado el estilo de tu trabajo o la lucha ¿no? pero ahora yo vi un comunicado que pusieron en el consejo ¿no? que está prohibido aventar monedas que lesionan a la gente pero pues sí antes decían los luchadores luego nos los lesionan ¿no? luego nos han abierto a mí un día me agré en la cabeza de aquí de un monedazo pero pues ahora sí que sí es bonito ¿no? cuando la gente te premia pero pues si prohibieron eso pues ahora que mejor nos avienten billetes o sea se ve que nos den billetes pues sí pues sí sí es bonito pero si pusieron esas reglas pues ya ni modo o sea tenerse a las consecuencias pero creo que sí es como un premio del público ¿no? cuando les agrada la lucha y pues si ellos lo hacen pues lo hacen de corazón ¿las barreras alrededor del ring deben estar o no deben de estar? híjole lamentablemente con el fallecimiento de mi compañero La Parca un señor el tiempo que yo estuve en AAA me llevo muy bien con él a pesar de que ya en las últimas yo era su rival este pues lamentablemente tuvo que pues fíjate que cambió mucho la lucha libre ¿no? a la gente le emociona que el luchador pase ahí y esté pegando y yo cuando salí del consejo pues sales como un con otro tipo de pero salgo a lo independiente y me empiezo a enfrentar a Pentagón a L Park y esos te traen con el público con el público y pasábamos las barreras sacábamos sillas mesas y la gente emocionada efervescente y Máximo me decía no hostia no me gusta digo pero es lo que le gusta al público independiente hay que darle lo que les gusta le luchábamos y nos abuchaban o sea en el consejo estaban acostumbrados a la luchada y le luchábamos y nos abuchaban y empezaban putos los del consejo entonces teníamos que jugarles ahora sí que a lo que están acostumbrados y sí como que se emocionaban pero si hay parte de riesgo el pasarlas este ya estaba el señor Francisco Alonso Luterot y un día tuvimos un problema en Guadalajara estaba Rush los ingobernables Rush en la máscara y la sombra y tuvimos un problema con los aficionados al cual uno aventó un paraguazo y le pegó la sombra la sombra agarra y le avienta el paraguas hizo la trifulca con todo el público nos bajamos porque se querían subir al ring y en balde la seguridad que estaba en balde la seguridad que estaba porque no nos no nos protegían ni nada y ya nos llamó la atención y luego luego se dirigió a mí el señor Alonso me dice tú lo sabes bien tú lo sabes bien que hay gente que luego hubo un tiempo que una vez un compañero un rudo ya hace mucho tiempo le enterraron un picayelazo se bajó así a discutir le enterraron un picayelazo y es el riesgo el riesgo de andar sobre la gente y el picayelo era de los que vendían los refrescos y picaban el hielo o sea pues el público se defendió y es el riesgo que tienes en eso sí lo entiendo pero también le quitan parte de la esencia porque es como que no sé pues antes yo te digo de la vieja escuela yo veía el torreo de cuatro caminos ver a los brazos luchar a los villanos a los misioneros eran de esas carnicerías que bueno veía los brazos y me emocionaba porque levantaban las tarimas y asaltaban a los compañeros y se levantaba todo el polvo así del torreo de cuatro caminos era pero te digo van cambiando todas las cosas y pues hay que tener las consecuencias y es que hay público que a veces no entiende ¿no? pueden gritarte todo pueden decirte todo pero que no te toquen ¿no? que no te toquen porque hay público que luego o te jalan de la máscara o te meten mazapanes o te meten y pues es el respeto ¿no? es el respeto y ahora sí como se dice el respeto al derecho que no es la paz aunque también hay compañeros que se pasan de listos ¿no? que no quiero decir cosas porque no quiero pelear no digan hombre nada más situaciones no que avienten cervezas y se las avienten a la gente pues eso a mí me avientan una cerveza y lógico me enojo ¿no? me molesto y esto lo hacían así como de adrede es molesto eso ¿no? se me fue la idea ¿alguna anécdota que tenga de acá de Tampico o de Ciudad Madero? una anécdota de Tampico fíjate que una vez con el Loco Max este no Loco Castillo me tocó luchar Loco Castillo Loco Castillo y Loco Max para Máximo y un servidor y estaba resbaloso el ring ya ves que no sé si sea por el sereno no sé qué le pase al ring de Tampico estaba muy resbaloso y corro para tirar un tope y quedé colgado como como una ropa en un tendedero ¿no? y casi se me andaba saliendo mi clavícula creo que sí creo que sí vi esa lucha sí, sí, sí sí fue algo que otro, otro a ver otra ah pues un día que nos sacaron fue la última vez que fuimos íbamos los ingobernables era Rush Marco Corleone y un servidor para Negro Casas Shocker y Mister Niebla que la verdad la gente nos no por nuestra parte pero por un compañero que ya no está y el otro que subieron en mal estado no se pudo dar un buen trabajo sí y y este pues nosotros salimos a dar el todo ¿no? pero pues no podíamos demostrarlo ¿no? y este y nos sacan de repente agarran y suban y suban porque de ahí íbamos a no me acuerdo si íbamos a Matamoros o Nuevo Laredo no me acuerdo dónde íbamos entonces no había avión nos tuvieron que sacar un camión y de ahí nos iban a llevar pero nos sacan en patrullas ¿no? nos sacan en patrullas pero nos llevaban como agarrados y Rush se quedó así de ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? le digo no son los que nos van a llevar a la gente fue otra anécdota que se me quedó muy grabada y muchas ¿no? también una vez que en el centro de convenciones que disputamos el campeonato nacional de tercias era misterioso Tejano y yo para felino volador y safari otra también buena lucha aunque te digo que no sé por qué en Tampico siempre no sé por qué la humedad la humedad la humedad y sí he visto también a la última que pica patrón y Blue Demon de hecho Blue Demon va a dar un paso y se puede se patinó en el piso ¿no? y es el riesgo que corremos ¿no? hay veces que no podemos brindar el mejor espectáculo porque o el ritmo se presta o hay situaciones que no podemos brindar un buen espectáculo ok máscara última aportación para la entrevista que nos quiera dar no nada ahora sí que yo les digo no voy a decirles ni bandera de consejo ni bandera de triple A sigan apoyando toda la lucha libre independiente y de cualquier empresa mientras que sea lucha libre síganos apoyando donde se presenten y ahora sí que pues cuando vean lucha libre pues hay que hacer crecer este deporte ¿no? es un deporte que no tenemos la proyección que tuviéramos la proyección como en otros lugares híjole creo que aquí lo que sobra es talento de lucha libre ¿no? muchos luchadores muy buenos y pues ahora sí que sigan apoyando a su luchador favorito y de cualquier empresa ¿no? yo no les digo sigan a esto sigan al otro donde ustedes crean que les guste y quien les guste pues ahora sí que mientras que sea lucha libre bendita lucha libre que gracias a Dios que todavía nos tiene mucha gente pues ahora sí que por el público nos debemos y a los medios nos debemos ¿no? ¿tuvo usted alguna rivalidad con algún luchador local? ¿alguna rivalidad fuerte con algún luchador que no no sea de exposición así nacional? ¿que haya sido importante para usted? ¿luchador local? luchador local ¿de dónde? ¿de cualquier lugar? ¿de cualquier lugar? ¿qué ha hecho siempre que me encontraba este nos dábamos con todo o alguna rivalidad que haya terminado en alguna lucha de apuestas? pues sí hubo varios sí hubo varios luchadores ¿no? hubo varios luchadores donde en Nuevo Cladero con un muchachillo que le estaban dando la oportunidad tuve una rivalidad me la ponían cada vez y salió respondón pero pues el colmillo que te hace crecer con luchadores grandes en Tijuana también en varios lados en varios lados salían gallitos de pelea quieren demostrar pues van las estrellas y quieren demostrar con las estrellas ¿no? y siempre te sale algún gallito pero no no culminé ninguna pues no se me hacía así ¿no? el culminar así porque pues a veces no se podía porque pues ya cuando ya eres ya empiezas a hacer un poquito ya tienes más cartel ya tienes más fechas ahora sí que ya anticipadas y era era difícil ¿no? si había algunos que me retaban que querían las cabelleras pero pues ahora sí que a veces lo que veían que lo decíamos de payasada pero pues le decían sí anótala pero para el otro año ¿no? para el próximo año pero pues ahorita sí con esto de la pandemia ojalá se vengan rivalidades y cómo no pues a echarle ahora sí que la casa por la ventana le agradezco Máscara amigos de High Sports estuvimos aquí en una muy 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 divertida y muy buena plática con el gran estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre multicampeón ganador de máscaras muy importantes aquí está el miembro de la dinastía Alvarado que lleva bien la bandera con mucho respeto en la lucha libre muchas gracias Máscara No, gracias a ustedes saludos a todos y pásenla bien y ojalá pidamos mucho a Dios que ya termine esta pandemia Primero Dios ¡Gracias!